El pueblo de Kingdom Come quiere dar la bienvenida a la inspección del ferrocarril Central Pacific Lo que parecía ser una solución Kingdom Come necesita el ferrocarril Todo el mundo lo necesita El país también Acabó siendo un gran problema ¿Alguien podría crearle problemas? Creo que sí El perdón, el domingo, por la noche, en las 7 No se mueva señor Dillon, no necesitamos más heridos hoy